La candidata a la Alcaldía de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, estuvo el domingo de campaña electoral en la parroquia rural de San Adriano. A pesar de que conoce bien las necesidades de este pueblo rural castrionense debido a las reuniones de Izquierda Unida con asociaciones de vecinos, periódicamente Triguero y los miembros de la candidatura de la coalición de izquierdas trasladaron a los miembros de la asociación de vecinos los proyectos que tienen pensado hacer los próximos cuatro años en el municipio y sobre todo en San Adriano. Sí, claro, cada asociación nos pone encima de la mesa sus necesidades, igual son las pequeñas obras que tenemos que acometer o los programas que tenemos que iniciar. Y aquí en San Adriano han planteado la necesidad, por supuesto, de mejorar el acondicionamiento del local, que se les está quedando pequeño y eso será una prioridad, y también el asfaltado de algunos de los caminos que tienen en esta localidad. El primero es el de la siega, hasta aquí, hasta el local, y algún otro que hoy hemos recogido como una necesidad. También hay que mejorar la señalización de la localidad y el mantenimiento diario y cotidiano de lo que supone tener las sendas en perfecto estado. Y también nos han comentado los regatos y las cunetas que bajan hacia piedras blancas, que a veces se producen riadas por el agua y que hay que mejorar lo que son las cunetas. Algunas corresponden al Ayuntamiento de Castrillón, otras a la comunidad autónoma, y lo que tendremos que hacer será instar a las administraciones competentes a que mejoren esas cunetas. En San Adriano el movimiento vecinal es muy activo, ya que hace poco que han constituido esta asociación de vecinos, y ellos mismos han recuperado el local de la asociación, aunque Izquierda Unida se ha comprometido a remodelarlo y arreglarlo si gobierna. Además, la candidata escuchó las inquietudes de los vecinos de San Adriano, que sobre todo fueron encaminadas a la reducción de los plazos en la entrega de licencias de obras y un mayor rigor en la entrega de ayudas sociales. Triguero se comprometió a rebajar los tiempos de la entrega de las licencias y a seguir apostando por tener partidas municipales para ayudas para personas en extrema necesidad.